Fumas Bolívar, el hijo perdido del fondo Skirlas de un corazón noble, Duro Niggi Rockman con el sable Los carritos que manejan son fuma, los carritos sin pedal Pero a gran velocidad, andar por las tierras como muerto en vida Y atrapar una liga en la avenida, en su fuego Es consumir la vida y ser suicida, por la forma que se tira Acelerado es la ira, solo fumas No can, bike man, killer man, en la street man Humo del pulmón solo pica fumas, ese gran mercado que manda las tumbas Mírame a los ojos y dime que ves Es la bestia andando por las calles, mi vez Las almas se queman por no saber Hermano base man, nos quiere tener cicatrices con los lances del ayer Caer en su red, del doble camino, en el negro, en el blanco El negro destino sujeto a una cabra con filón Corazón simpático y sereno, en el momento de sus grandes duelos Acuérdate cuando parchábamos juntos, que de niños nos creíamos adultos Hoy extraño a ese callejero, 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 en el quiero Sin saber, esperar primero, te pido mamá que bendiga tu camino Si no negro Je laisse tomber ma beauté par terre Et frère, je crois que j'ai la tête à l'envers Que faire ? Ne pas se laisser faire Regarde si proche de l'enfer Encore un petit verre y aller Va pour l'enfer, vers Je laisse tomber ma beauté par terre Et frère, je crois que j'ai la tête à l'envers Que faire ? Ne pas se laisser faire Regarde si proche de l'enfer Estoy ahogándome en el fondo del botello Miro en el espejo y no me conozco Trasnocho y siento un mal estado físico No sé en realidad, man, en qué momento Ya no sé si puedo confiar en mí mismo Y seguramente esta noche me emborracho Un nuevo amanecer con el mismo guayabo Camino enfocado porque estoy acostumbrado Llego a mi rancho y severo brinco Y a pesar de todo traigo el sustento Y no es fácil por aquí conseguirlo En esta jungla de cemento para cazadores del estado Soy el enemigo público que camina sin destino Como un esclavo fugitivo Así es la vida con el carril veloz Buscando un poquito Yo me estoy de la bulti parte aquí fría Yo creo que j'ai la tête a l'envers Que faire? No me pas se laisser faire Regarde si proche de l'enfer Encore un petit verre y allez Va por l'enfer verre Yo me estoy de la bulti parte aquí fría Yo creo que j'ai la tête a l'envers Que faire? No me pas se laisser faire Regarde si proche de l'enfer Encore un petit verre y allez Va por l'enfer verre Yo me estoy de la bulti parte aquí fría Yo creo que j'ai la tête a l'envers No me pas se laisser faire Regarde si proche de l'enfer Encore un petit verre y allez Va por l'enfer verre El hijo perdido del fondo My brother Reggae